Tenemos candelita romana de 10 tiritos, tenemos el morterito número 5, tenemos también candelita romana. Estos son los tradicionales productos pirotécnicos de los que todo salvadoreño disfruta en las fiestas navideñas y de fin de año, los cuales se encuentran disponibles en el Parque Centenario de San Salvador, donde varios comerciantes se han instalado para así atender a sus clientes. Tenemos maripositas, que es producto 100% chino, tenemos ametralladoras o mini matralleta también, que es chino también. Tenemos una variedad de productos que ustedes al venir acá pueden observar, también tenemos gallinitas. En el momento las ventas, como recién iniciamos, se mantienen en el mínimo. Precios en su mayoría se mantienen, con un leve incremento, por cuestiones de la pandemia y por cuestiones de fletes, transporte marítimo. Las fiestas de fin de año, a celebrar la Navidad, y aquí los productos están con precios accesibles. Las metralletas no pueden faltar en diferentes precios y tamaños para la elección del cliente, las cuales, según los vendedores, son más buscadas para las fiestas de fin de año. La de 25 metros a 200 negociables, la de 20 metros a 180 negociables para el cliente, y la de 15 metros a 180 negociables. Para los días que van empezando está un poquito bien, está calmado un poco, pero sí se ha vendido, gracias a Dios, un poco. Algunos consumidores que se dedican a la reventa de pólvora ya llegan al Parque Centenario para cotizar productos pirotécnicos. Ellos dicen que los precios han incrementado para este año. Las que me gustan a mí son las varas de ese, varas del dragón, y me dice él que no hay, no hay varas, porque no han venido, porque están demasiado caros. Y bueno, he estado cotizando precios de este también, del número 5 Tucán, vea, y también están algo cariñoso, me está dando ahí el de 25 los 50. Yo no he comprado mucho, y yo como le digo yo al joven, le digo yo, he venido a cotizar el precio, porque no sé si me puede dar o no, vea. Y me dice él, sí, y me comienza a dar todos los precios, y están algo cariñosos. Los comerciantes de pólvora se instalan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Parque Centenario, a la espera de sus clientes, además se mantienen a la expectativa que las ventas mejoren en los próximos días. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM, El Salvador.